¡Hola a todos! Como el mes anterior, nuestras novedades de julio estarán distribuidas en dos tandas. Una primera a principios de mes y otra a mediados finales del mes de julio. Así que tendréis dos citas ineludibles en vuestra librería para dar la bienvenida a estos nuevos títulos que entran en catálogo. ¡Vamos allá! Os presentamos la segunda novela de The Promise Neverland, en esta ocasión centrada en Isabella y Crone, la madre y la hermana de Grace Fieldhouse. Esta novela lo ideal es leerla después del cuarto volumen del manga, pero no necesariamente tenéis que haberos leído la anterior. Ya aviso porque hay gente que piensa que es una serie y en realidad no. Estas novelas lo que hacen es explorar pequeñas historias, pequeñas apartes de la trama principal. Así que si os gusta Neverland y especialmente estos dos personajes, no os la podéis perder. Los inicios son duros para todos, incluso para Inyo Asano. Y lo podremos ver en Un Mundo Meravilloso, un recopilatorio de historias cortas, las primeras que fue publicando este autor, en el que podemos ver cómo poco a poco va puliendo su estilo, no tan solo gráficamente, sino también a nivel de narración. Lo bueno que tiene este volumen, que recopila diversas historias aparentemente inconexas entre sí, es que además incluye comentarios a posteriori realizados en la actualidad por el autor, en el que él mismo se autocritica. A veces creo que se pasa un poco, su nivel de exigencia es bastante elevado, pero creo que es una muy buena manera de ver cómo Inyo Asano ha llegado a ser lo que es hoy. Os presentamos el primer volumen de The Irregular at Magic High School, un manga basado en una serie de novelas que está ambientada en un mundo donde la magia está al orden del día. De hecho, puedes ir al instituto a estudiarlas. Hay dos tipos de alumno en el Instituto de la Magia. Por un lado tenemos a los florecidos, que son los que tienen una gran aptitud mágica. Y por el otro lado tenemos a los hierbajos, que son los que la parte práctica de la magia no se les da tan bien. Nuestros protagonistas son Tatsuya y Miyuki, dos hermanos, cada uno de los cuales que pertenece a uno de los grupos. Miyuki es una auténtica superdotada, mientras que Tatsuya se supone que no es tan bueno, o es lo que nos intentan hacer creer. Si os gustan las historias de magia y fantasía, este es un manga que sí o sí tenéis que conseguir. Este mes además tenemos la despedida de un título que lleva muchísimos años en nuestro catálogo. Estamos hablando de Trinity Blood, que finaliza con el volumen 21. Tenemos también nuevo volumen de Neverland, nuevo volumen de Guardianes de la Noche, también tenemos volumen de Vanitas, también tenemos Twinstar Exorcist y algunos títulos más, que como siempre podréis ver en cuándo sale. Así que hasta aquí nuestras novedades de julio. El mes que viene en agosto ya volvemos a una sola distribución, así que nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.